Bienvenidos a nuestro canal de PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos un training, una asesoría, una mentoría, una clase especial siempre para ustedes. Por favor, siempre no olviden compartirlo, suscribirse, dejar su comentario, dejar su dedito arriba y desde luego apoyar este segmento para que llegue a muchísimas más personas, empresas y emprendimientos. Pues este día tenemos algo que ha marcado mucha tendencia a partir del inicio del mes de febrero. Esa tendencia se marcó muchísimo a través de un documental, a través de una serie. Pero es importante conocer las tendencias que hay a nivel tanto cinematográficas, empresariales, de juegos, de documentales. Es conocer nuestro entorno para poder identificar cuáles son aquellas fortalezas que desde luego debemos de potenciar, cuáles son aquellas oportunidades que debemos de aprovechar, cuáles son aquellas debilidades que debemos de reducir y también cuáles son aquellas amenazas que en un momento determinado debemos de eliminar. Entonces, esto es muy, muy, muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta y lo consideren. En este caso voy a hablar de algo bien particular. Y muchos de ustedes me van a decir que probablemente algunos ya lo vieron, probablemente unos no lo conocen todavía, probablemente unos investigaron un poco más de la temática y otros muy probablemente me pueden decir si realmente se aplica o no a la vida diaria, a la vida cotidiana o también puede aplicar a cualquier tipo de proyecto empresarial o personal. Así es que veamos de qué es el tema que vamos a tratar. Pónganse cómodos y disfruten también conmigo cada uno de estos tips y recomendaciones que voy a dar. Así es que vamos y comenzamos con la cámara. ¡Vamos! ¿Listos? ¿Listos para anotar? ¿Listos para apuntar? Ok. Vamos a comenzar entonces con la temática. ¿Cómo evitar estafas? Es decir, algunas maneras, algunas tips o recomendaciones son las siguientes. Número uno. Hacer siempre una copia de seguridad en cualquier tipo de archivo, ya sea digital o también físico. Esto es importante ya que existen muchas variables atípicas y comportamientos, tanto en la web, sobre todo, como a nivel físico que puede originar en cualquier momento determinado cierta falsificación o en algún momento determinado una copia en la cual sus datos pueden estar en peligro. Y, desde luego, en cualquier parte del mundo usted puede ser afectado. Así es que hay que tener en cuenta esta información. Número dos. ¿Cómo evitar estafa? Presentar también los impuestos a tiempo. Si usted es de las personas que son contribuyentes, y es muy bueno que lo haga, de hecho, es importante también ser muy claro, ser muy específico en la información que va a presentar y no tener ningún, ningún tipo de observación para que después usted no vaya a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué esto es importante? Porque evita cualquier tipo de fuga, cualquier persona que llegue a pretenderle a usted decirle, mire, le voy a hacer reducir, bajar de alguna manera esto de los impuestos. Evite, evite y revise bien toda esta información. ¿Cómo evitar estafa? Bueno, estar pendiente de estar vigilando su correo, sus contraseñas, verificar sus plataformas. Es importante para que no venga nadie a suplantar ningún tipo de identidad y, sobre todo, las contraseñas, esté muy pendiente, muy pendiente de estar renovando. Porque hay personas que le pueden mandar cierta información, que no vaya a ser real o no vaya a ser acorde, a lo que solicita también la plataforma en la cual usted está inscrito o donde usted maneja todas sus finanzas. Por eso es importante que sus correos electrónicos sean muy personales y también sus contraseñas sean también muy personales. A veces llegan cobros que probablemente, sobre todo en las tarjetas de crédito, pagos de intereses, sobre intereses, muy probablemente se le esté recargando algo que usted no ha cancelado, probablemente algo que usted no tiene vinculado como pago inmediato. También hay que tener mucho cuidado con esto. Por favor, siempre vigile los movimientos de sus cuentas. Vincúlelas a un dispositivo para que le esté llegando la información de manera inmediata. Por favor, tome captura, solicite los estados y los informes. Eso es vital y eso es muy importante. Y hágalo como una rutina. Así como chequea mensajería de Facebook, así como chequea Instagram, también debe de chequear sus cuentas existentes. Número 5. Establezca mejores contraseñas. Si usted sigue este consejo, muy probablemente, al momento de crear o de recuperar o de rastrear su contraseña con sus fines, con sus tarjetas, una contraseña que sea muy original y fácil de recordar, para usted va a ser muchísimo más fácil manejar sus propios datos a que otra persona le cree sus propias contraseñas. Tenga mucho cuidado en compartir eso, porque compartir una contraseña es como compartir un objeto de higiene personal. Me pregunto, ¿comparte usted su cepillo? No, ¿verdad? Así vea las contraseñas. ¿Cómo evitar también un exagio? Número 6. Manténgase usted alerta de su número de teléfono, de su teléfono, de la mensajería que le llega. ¿Por qué? Si usted es de las personas que constantemente cambian sus números de teléfono, cuanta, momento, una observación, no lo haga. A menos que de verdad sea de peso, cambio, pero si no lo es, no es necesario. Sí, la tecnología, usted puede cambiar su número telefónico, puede mejorar, puede tener en algún momento determinado alguna expectativa, en la cual usted diga, bueno, mi privacidad, entonces mejor cambio el número de teléfono, pero, 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 es muy importante. entonces, si usted lo hace, mantenerse alerta de su número que ha vinculado con sus cuentas, con sus finanzas, con sus clientes inclusive, porque puede ser que una transferencia le llegue al número telefónico que usted ha renovado y que sus clientes no lo conocen. Entonces, en ese momento, es muy importante que usted relacione, y si lo va a hacer, hágalo con la mejor información a compartir de manera pertinente. Si su número de teléfono lo vincula, apagos con sus clientes. Tenga muchísimo cuidado con esto. Número siete, ignorar alertas emergentes de virus o aplicaciones que pueden ser falsas. A veces me mandan información y nos dicen, complete por favor estos datos en este enlace. Vamos a darle un financiamiento a su empresa. Complete por favor estos datos, este formulario. A veces la emoción del mensaje nos puede generar a nosotros una catarsis, pero probablemente puede ser un virus que está robando su información, o probablemente usted le está compartiendo información a un hacker. No necesariamente tiene que ser alguien muy conocedor, puede ser alguien que se dedique a estafar y ya tenga conocimiento de cómo extraer la información importante a través de un enlace que le ha compartido, en el cual usted emocionalmente se siente identificado con la información y ¡boom! cae, cae con la información de dar y compartir sus nombres, sus contactos, sus cuentas, sus fines y ojo y mucho cuidado con eso. Si tiene una duda, mejor llame a la institución financiera hasta que la institución financiera responda la duda que usted tiene o llame a quien tenga que llamar, inclusive si es un cliente, también verifiquemos si la información, los pagos o inclusive si es un proveedor, también verificar si le estamos realizando el pago al proveedor. De esta manera usted puede evitar cualquier tipo de estafa y recuerde conocer muy bien el sistema que usted utiliza, la aplicación que usted utiliza, conocer a sus clientes, conocer a sus proveedores y lo más importante, conocer sobre sus finanzas, el orden que usted lleva para que tenga el mejor de los panoramas y evite cualquier tipo de estafa. Así es que concluimos con esta temática. Recuerden por favor siempre suscribirse, compartirlo para que más personas se enteren sobre los beneficios que tienen estos segmentos y todos los segmentos que tiene nuestro canal que es para ustedes. ¿Quieren ser parte del equipo Alfa de PH? Parte de este gran equipo. Suscríbanse, es gratuita la asesoría. Claro, si usted quiere asesoría más personalizada, focalizada a cualquier tipo de producto o servicio, la mejora continua, un plan de negocios, dependiendo de la entidad financiera que lo solicite, desea mejorar la calidad de sus productos, de sus servicios. Aquí estamos. Ahí dejo los contactos para que usted se pueda comunicar con nosotros y poder resolver, hacer una solución integral y desde luego para ustedes. Así es que PH Lover se me cuidan. Les deseo feliz inicio de semana. Muchos besitos para todos y nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!